Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de la Transfiguración, hoy tercer domingo de adviento. Queremos dar las gracias a todos los que contribuyeron con su tiempo, talento y presencia en nuestra celebración de la Virgen de Guadalupe Anoche. Gracias a ustedes tuvimos una hermosa celebración para nuestra Madre Morenita. El próximo sábado 18, a las 6 de la tarde, todos están invitados a continuar celebrando nuestras tradiciones. Comenzaremos aquí en el templo con una noche de encuentro con música, reflexión y adoración al Santísimo. Continuaremos con nuestra tradicional posada mexicana y luego la novena colombiana. Será una noche muy especial con oraciones, villancitos y alegría para todos en la familia, todo aquí en el templo. Finalizaremos con un divertido compartir con piñal de refrigerio en el salón social. Todos bienvenidos. Por favor pongan en su calendario que nuestra misa de Navidad en español será el viernes 24, día de los Yebuena, a las 6 de la tarde. El día 25 sólo habrá una misa y será en inglés, a las 10 de la mañana. Por otro lado, durante muchos años en Transfiguración hemos ofrecido una cena de Navidad a todos los que se encuentran lejos de su familia o solos en casa. Este año queremos invitar a todos los que deseen participar con nuestra familia de Transfiguración. Se pueden inscribir y será el día 25 a las 12 de julio día en el Salón Social. Si usted desea colaborar preparando un platillo que ya está disignado, me dejan saber para darle las instrucciones. Agradecemos su generosidad. En este momento los invito a que se pongan de pie, a que saluden a sus vecinos y que juntos veamos la oración. Ad sumo, santo, espíritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entre nuestros corazones, enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la vida. Impide que perdamos el fruto como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concedernos el toque de discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la vida en ti, para que no nos destruyemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terminal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor de mi amor. Señor de mi amor. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo es para ambos, proporcionalmente la fiesta de nacimiento de tu Hijo. Señor, concélanos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación, que salvará siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivicina a la cría. Por nuestros señores, que es de tu Hijo, que vive y ven contigo en la unidad del mundo santo, es Dios por los siglos de los siglos. Necesito un familia, por favor, por ayuda con velas, por favor, problemas. Ok, who's going to help me? Dos. Tres. So each one of you is going to help me with one candle. Ok, who wants to go first? Ladies first, right? Ok, smart boot man. You know, I want to take a look at the candle. So you get the callous candle. Muchísimas gracias. Ok, experimento ahí. Por favor. Ok. Lectura del libro del profeta Sofonía. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no te verás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sido, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, estará en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de rúbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Con vosotros y sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga las túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizaran. Y le preguntaban, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan nos sacó de dudas, diciendo, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus andalas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Cuadrará el trigo en su granero y quemará la paja en un juego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena rama. El Evangelio de Nuestro Señor. La aprovecho de este día, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y el momento aquí presente, que tenemos al Padre Éric aquí presidiendo la priestía. Aprovecho para darle gracias a él por no solamente ser tan hospitalario y permitirme mi recuperación aquí en la Iglesia de la Transfiguración, sino también por permitirme estar hoy aquí, y celebrando con ustedes y predicando el día de hoy. Así que les pido un aplauso para el Padre Éric. Hoy estamos celebrando el Domingo de Gozo del Adviento, o como se dice en latín, el caudete. Domingo de Gozo del Adviento. Es un domingo más especial en el que las Escrituras nos insisten, no solamente en la preparación para el recibimiento del niño Jesús, sino que nos insisten en estar alegres, estar alegres con el Señor. Así que en este tercer Domingo de Gozo del Adviento, en el que nos preparamos para la Navidad del Año de la Cristianidad 2021-2021, la Iglesia nos invita a mantenernos alegres en la esperanza, alegres en la esperanza. Y a pesar de todas las dificultades a las que nos podamos enfrentar en este momento de la historia, a pesar de todos los sufrimientos, todas las dificultades que estemos soportando, a pesar de las enfermedades que a veces nos golpean, a pesar de las injusticias sociales y de las calamidades mundiales, a pesar de todo eso, este es un tiempo de alegría y esperanza. nos invita a la Iglesia a estar alegres en el Señor y a contemplar esos días próximos al nacimiento del niño Jesús en Belén de Judea. Meditar en esos días previos a la natividad de nuestro Señor Jesucristo nos llevan, lógicamente, a contemplar a la Virgen expectante, nos llevan, lógicamente, a contemplar a la joven madre, a la joven que está en espera, a la joven madre que dulcemente espera poder pronto besar, agullar y abrazar al Hijo que lleva en su vientre. Meditar en los días próximos al alumbramiento del Mesías suscita en nosotros sentimientos de ternura y amor en lo más profundo de nuestros corazones, ya que nunca terminaremos de asombrarnos de la humildad de Dios que se abaja a nosotros, a sus criaturas. Y tampoco nunca terminaremos de asombrarnos de la docilidad y de la fortaleza de esa joven madre, la madre de Dios encarnado, la Virgen María. La llena de gracias. Nunca terminaremos de asombrarnos de todo el milagro de la encarnación y de la belleza de esos días previos al alumbramiento del Señor. Al meditar en esos días, se reaviva en nosotros la esperanza por un futuro mejor en la presencia de Dios, en la presencia de Mesías, Salvador del mundo. Por eso, este tiempo de Adviento es también un tiempo marial. No podemos celebrar al Hijo sin reconocer a la Madre. Y no podemos celebrar a la Madre sin incluir al Hijo. La Madre y el Hijo están íntimamente unidos y esa unión ustedes y yo sabemos que durará para siempre. Es así que sabemos que María es el mejor testimonio de la esperanza, pues nadie ha guardado al Mesías con mayor dedicación y recogimiento que ella. Y es por eso que a la Virgen María también la reconocemos como la Madre de la Esperanza. Ella misma nos lo confirma en sus apariciones en el Tepeyac cuando le digo al Indio San Juan Diego no estoy no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra no soy yo tu salud no estás por ventura en mi regazo la Virgen continúa fortaleciéndonos en la esperanza a través de San Juan Diego por esas mismas palabras que nos llenan de alegría y fortifican nuestra alma no estoy yo aquí no soy yo tu madre no estás bajo mi sombra no soy yo tu salud no estás por ventura en mi regazo estas palabras que la Virgen nos ha dado son en sí mismas la fuente de gozo para nuestro caminar es por ello que debemos estar alegres y fuertes en la esperanza de que en esta vida siempre tendremos la compañía de Jesús y de María hoy las lecturas de la palabra de Dios insisten precisamente en que nos mantengamos alegres y fuertes en la esperanza en preparación para la gran fiesta de la Navidad de Jesús nuestro Señor esa insistencia no es gratuita porque a veces durante el tiempo de adviento nos llenamos de ansiedad por muchas cosas quizás por familiares ausentes por recuerdos del pasado por situaciones inconclusas entre nosotros y familiares o amigos hay muchas razones que a veces nos roban la alegría o nos mansilla la esperanza y por eso la iglesia ha puesto este domingo bien localizada en la mitad del ambiente para recordarnos que no son todas esas preocupaciones que a veces tenemos en cosas mundanas sino que la alegría nos debe venir de Jesús y del milagro de su encarnación y de la belleza al contemplar a la Virgen Madre el milagro de Dios que se hace uno de nosotros todos todos nosotros debemos poner todo nuestro empeño en mantenernos alegres en la esperanza sin escatimar ninguna oportunidad para llevar alegría y esperanza a todos nuestros familiares y amigos nuestros le pido a Dios por todos ustedes para que disfruten de este tiempo de gozo y esperanza en compañía de sus seres queridos también le pido a Dios por todos ustedes para que aquellos que no tienen sus seres queridos cerca sean consolados y unidos en el Espíritu Santo a pesar de la distancia le pido a Dios que les conceda mucha salud durante este tiempo durante la Navidad y por todos los días de sus vidas que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María hoy en este día también tan especial de Guadalupe los proteja y que la Santísima y que la Santísima y que la Santísima y que la Santísima confiados en el cuidado que Dios tiene por nosotros con una sola voz pongamos ante nuestras oraciones nuestra respuesta es Señor escucha nuestra oración por nuestra iglesia en su visión en su visión en su visión de anunciar la buena nueva para que la luz de Dios ilumine su camino oremos al Señor oremos al Señor por nuestra oremos por toda la vida por todo lo que sufre temor o ansiedad para que el Señor nos confiere con su presencia sanadora oremos al Señor oremos al Señor por esta unidad a quien nos necesita oremos al Señor por aquellos devastados por las tormentas este fin de semana para que Dios nos ayude a encontrar al más oremos al Señor por el eterno descanso del alma del sábado César Rodríguez por el que se ofrece esta misa oremos al Señor por aquellos que han muerto a la luz de la fe especialmente por Meli Manragua María Ferreira Bonnie Grigio Agnes Canna María Elena Saucero Víctor Ezequiel Escobedo y Carmen Salazar para que gocen por los ángeles y los santos en la presencia de Dios oremos al Señor y por sus propias intenciones que se guardan en silencio Padre que la Padre se escucha y responde a nuestras necesidades en este día por tu Hijo Cristo nuestro Señor Amén Amén capítulo 6 Música Amén precape m ¡Gracias! 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 Que este sacrificio Señor, que que opucemos con tu devoción, nunca deja de regresarse, para que cumpla el designio que hiciera tan santo misterio, y obra eficazmente en el sólido de tu salvación, porque Cristo nuestro Señor, Él se duerme con ustedes. Rebondamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios de Peredosa y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la unidad de nuestra carne, realizo el plan de prevención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga el de nuevo, y la majestad de tu gloria, revelando así la gratitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora y mi delante esperaba, confiamos alcanzada. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y todos los colores de los diarios, cantamos en censar el fin de tu gloria. ¡Gracias! 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 auxiliares Bernard and Joel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdense también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen en este día que celebramos su fiesta de Guadalupe, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por junto a Jesucristo compartir la vida entera y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y él, a ti Dios Padre más potente, en la unidad del Espíritu Santo con otros nuevos siglos de los siglos. Amén. 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 Ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Te abrazo como si ya te hubieses recibido y me uno completamente a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 esperas, Señor. Imploramos, Señor, de misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparan, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venidas por el Cristo nuestro Señor. Amén. Yo tengo muchas que hicisteis por esta misa aquí hoy. Padre, ¿verdad? Cumplianos es 60 años. So, last night, do I have a translator? Do I have a translator? So, last night we celebrated the Guadalupana and I forgot I forgot my path. So, when I left Prince of Peace when I left Prince of Peace the parish, not Jesus, right? They gave me this as a gift and made me an honorary and made me an honorary and this is so. See? So, but the problem is my head is too big and it doesn't fit too well. I think I need a smaller head or a bigger hat. So, we want to sing happy birthday to Father Fernando and the mighty is después la misa but we have another item to attend to in our parish family. Hector who has been with us for a few months is leaving so we have a gift for Hector. I think it's envelopes for the time for the collection. So, Hector is regresando por la parroquia de Santa Catalina in Kennesaw and it is Icon de Tertrubación so winning and tentative date for the organization. Cuatro de Febrero veintitres. Oh, muchas. It's like I'll be retired by then. What more are you about then? La fecha de la noción de Héctor va a ser en el puerto de febrero de septiembre del 23 y el padre dijo que no ha estado tirado para el crisis. Andrés, ¿tienes algo que te diga? ¿Tienes algo que te diga? Yo soy noviro. Bueno. Bueno, como lo dijo el padre Héctor, Héctor ha estado con nosotros durante seis meses. Hemos podido ver su servicio con mucha alegría. Él pertenece a la parroquia de Cicáteres y está en el programa de formación del Diagonado. El próximo año nos lo dio mediante, se va a ordenar como diálogo. Es una alegría para nosotros haberlo tenido aquí, sirviendo. No hay ver, como le digo, siempre esa alegría en su servicio, mantén esa alegría. Le damos gracias a Dios por todos los dones y talentos que te ha dado. Le pedimos que te bendiga, que la familia, que el ministerio, que continúe creciendo la fe. Y que, pues, vamos a asegurarte que lo vamos a estar orando. Para que Dios lo quiera, el próximo año te pueda ser orando. Y desde ya, transfiguración de sus casas. Así que si no te recibes bien allá, acá tienes donde venir. Acá te vamos a recibir con un abrazo a Dios. Y así no te explico los que eres. No, no te explico. Gracias. 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 Gracias.